Uno de los mejores merengueros que tenemos actualmente. Y es de aquí de Villa. Un aplauso para Dayan. Este es tu año, Dayan, oíte. Este es el año tuyo. Yo creo, ¿no? No estamos declarando aquí, este es tu año. Canta el dos. Mi llamas y agobadas Y con esa bocina Estás de tu pensaba Quizás alguna herida Vista y sentí cama Llena de alta herida Diciendo que en la vida Apazco volvería Estas las que escariciense Haciendo amor renocida No puedo pasar conmigo Estás de tu pensaba Sólo si estás caliente Tu vida está vacía Me dices que me querés Yo también me querías Tengo tanto que me llames Y con esa fe Que estás arrepentida Ay, yo no sé por qué, me insiste tanto a Dios No sé por qué, más allá lo que yo sé Y me haces tantas veces, tantas veces yo sé Que ya no tengo nada, no te conozco bien Si yo a ti regresaré, cambiaría sobre la vez Mas todavía estás de vivo, aún estás de aquí Dijiste que sin ti, tu vida cambiaría No me acumularía, me acompasas las alas De las que me subía, a las que me escondiste Fue cuando tú eres mía Dijiste Que ya no tengo nada, no te conozco bien Si yo a ti regresaré, cambiaría sobre la vez Mas todavía estoy vivo, aún estás de aquí Dijiste que sin ti, tu vida cambiaría 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 Dijiste que sin ti, tu vida cambiaría